En la localidad de La Granja se entregó finalmente por parte del municipio de Olongaví la escuela que recibirá a equipos de las carreras agrícolas del CFT Estatal en Linares. De esta manera entra en vigencia la sesión en comodato comprometida en octubre de este año. Una tremenda oportunidad para que nuestros jóvenes tengan la opción de poder seguir estudios superiores a un paso de su casa y al mismo tiempo un desarrollo que sin lugar a duda le va a significar al territorio de la comuna el que el CFT se instale aquí con una sede, como ya lo va a explicar a la señora rectora, con carreras que están ligadas a nuestro mundo. En este espacio en la Escuela La Granja de Olongaví instalaremos la futura escuela agrícola del Centro de Formación Técnica de la Región del Mago. Lo que nosotros queremos es que en este espacio, así lo hemos conversado con el alcalde y con sus concejales, es cómo poder transformar este espacio en un lugar que sea reconocido por la formación de técnicos vinculados al área agrícola. Se estima que en abril de 2018 se iniciarán actividades académicas en estas instalaciones. Esto demuestra también que este es el CFT de la región del Maule, que está emplazado en Linares, su casa central va a estar emplazada, pero que hoy día ya estamos dando muestra con las gestiones que ha hecho la rectora de este CFT de expandirse a nuevos espacios como es acá en Olongaví. Una tierra de agricultores, una escuela, una inversión que había hecho el Ministerio de Educación de la Granja estaba en manos de la Gobernación de Linares, donde se ejecutó un proyecto de centro tecnológico junto con la Universidad de Talca. No obstante, se determinó que era de mayor utilidad cedérselo al Centro de Formación Técnica.